¿Qué es la experiencia del proyecto Cosecha de Agua? Creo que la experiencia del proyecto Cosecha de Agua ha sido muy notoria en su avance, en su desarrollo y sobre todo, como lo mencionaban ahora, en la generación de conocimientos. En el sentido de cómo entender mejor esta práctica, esta técnica y que pueda contribuir, digamos, a esa resiliencia tan buscada y anhelada que hoy necesitamos en el Corredor Seco. Con tecnologías de cosecha de agua que convierten a familias productoras del Corredor Seco en Nicaragua en unidades resilientes al cambio climático, es el motivo de reunir a entidades estatales y de apoyo internacional, como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Cati. En estos tiempos, el cambio climático, que es nuestro principal referente, digamos, nuestra principal preocupación que tenemos, que este programa, este proyecto principalmente, viene a ejecutarse en Madrid, Estelí y Nueva Segovia, que son parte del Corredor Seco. Esto es muy importante para nuestro sector agropecuario porque estamos dando la batalla cómo reducir esa vulnerabilidad ante el cambio climático, aumentar la resiliencia para tener una mejor productividad, mayor diversificación de las unidades de producción agropecuaria y, desde luego, mejores ingresos para las familias. Mi expectativa es que este tipo de esfuerzos de investigación sean cada vez más frecuentes, que sean cada vez más metódicos, sistemáticos, y que la agenda de investigación en cosecha de agua coloque al país como uno de los países pioneros o vanguardias en investigación en todos los elementos que tienen que ver la cosecha de agua. El país ya de por sí creo que tiene per cápita las mayores cantidades de investigaciones en cosecha de agua y creo que es una buena oportunidad para el país. Esa es una de las expectativas que tengo, que esto siga creciendo. Claro, como ustedes conocen, FAO también es una organización de apoyo técnico, de especialización técnica y ve también con mucha positividad el desarrollo de estos estudios. sin duda también contribuye a esa estrategia que también desarrolla la institución para atender este territorio. Por lo tanto, son elementos que pueden contribuir a poder desarrollar planes de adaptación, planes de resiliencia en estas familias que habitan, en esa transformación también de los sistemas productivos que se busca y también ir haciendo la incorporación de todas estas técnicas y prácticas. Creo que también es importante porque estos estudios generan información nueva que también pueden ser pautas para generar y profundizar más en estas temáticas y de hecho pues continuar en la gestión de esa información y conocimiento. La cosecha de agua en Nicaragua es una medida de adaptación al cambio climático. En muchos países como Nicaragua, el tema de cosecha de agua con fines agropecuarios sufre un común denominador, su distribución espacial y temporal. Eso significa que hay agua, pero no cae en los momentos ni con la frecuencia que se requiere. Tampoco está distribuida de manera equitativa en todo el territorio, habiendo en muchos casos lluvias abundantes en cortos periodos, lo que causa saturación de campo en los suelos. Agua que en la mayoría de los casos se pierde por los procesos naturales de evaporación. Esta situación vuelve vulnerable a las familias productoras que habitan en municipios del Corredor Seco. Lo que pretendemos nosotros es que una parte de esa agua de lluvia se pueda quedar en las fincas a través del establecimiento de infraestructuras de cosecha de agua, es decir, obras que retengan agua para ser utilizadas para fines agrícolas. ¿Qué logramos con eso? Logramos que la familia tenga mejores posibilidades de cultivar la tierra, de llevar a buen término su cultivo, de reducir un poquito esa inseguridad alimentaria y nutricional que hay en el campo, que todavía se experimenta en algunos lugares con bastante fuerza, pero que poco a poco ha venido cambiando hacia una inseguridad que tiende a mejorar. Eso es innegable. Entonces las cosechas de agua son esa medida de adaptación que busca cómo mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. En regiones como las del Corredor Seco son parte de las estrategias de adaptación de los países a esa variabilidad climática que no la controlamos, que no la dominamos y que tenemos que aprender a convivir con ella. Hoy las fincas han mostrado cambios positivos en su capacidad de producir alimentos. Vemos productores motivados que causan un efecto de espejo, con medidas sencillas, adaptables y de corto alcance, que ahora muestran resiliencia, más ingresos, diversificación de alimentos y alimentos disponibles de manera permanente. Este tipo de iniciativas de cosecha de agua son en sí mismas una enorme agenda de gestión de conocimiento. Con las casi 4.000 familias con las que hemos trabajado a lo largo de nueve años, es notorio la curva de aprendizaje, las familias han aprendido a enfrentar de mejor manera la variabilidad climática. Las familias que ya tienen agua ya aprendieron cómo cultivar especies de ciclo corto, cómo hacer riego complementario, riego de salvamento, cómo hacer riego por goteo. Muchas de estas familias nunca habían experimentado el riego eficiente. Normalmente la gente lo que hacía era regar por inundación, quien tuviera la dicha de tener agua y el que no tenía agua simplemente perdía su cultivo. La estrategia de FAO, como ha llamado para atender el corredor SECO, que es una propuesta de adaptación de base comunitaria y tecnológica, reconoce la importancia del uso de las tecnologías para poder de alguna manera dinamizar esa información y poder obtener, digamos, herramientas que generen una información más ágil, que pueda estar de alguna manera vinculada a esas propuestas de adaptación que se construyen con la familia, pero también un poco a la difusión de esas tecnologías. Entonces creemos que es muy importante el uso de estos nuevos elementos de conectividad en estas zonas rurales que probablemente carecen de un dinamismo de información más pertinente y en ese sentido contribuye también a hacer lo que también hoy día se llama como transferencia digital, transferencia tecnológica, los nuevos elementos de llegar a esa difusión de información, lo que también se conoce como comunicación para el desarrollo. Entonces creemos que es muy importante el uso de las tecnologías porque también vincula un elemento importante que se señalaba ahora en los estudios y es como el involucramiento de la juventud al uso de estas tecnologías, de estas prácticas y de esta difusión de información. Entonces es de suma importancia que esto se pueda seguir masificando y que se pueda seguir consolidando a la vez. Les presentamos la aplicación Cosecha H2O. Les presentamos la aplicación Cosecha H2O. Esta aplicación de análisis geoespacial ha sido diseñada con la intención de proveer a los posibles usuarios de una opción ágil para determinar la existencia o no de zonas óptimas para el establecimiento de obras de cosecha de agua de tipo escorrentía en una determinada geografía. La herramienta puede ser utilizada desde un ordenador o un celular y está basada en análisis estadísticos y superposición ponderada de combinación de capas que permiten generar un mapa con puntos de las zonas óptimas, que posteriormente deben de ser verificados en campo con base en criterios de contenido de arcilla y uso de suelo. La aplicación ha sido desarrollada con el apoyo de la Cooperación Suiza en Centroamérica a través del Proyecto Cosecha de Agua en Nicaragua y la Unidad de Cuencas Seguridad Hídrica y Suelos de CATIE. Al abrir la aplicación encontrará dos módulos, uno de calculadora y otro de usuario registrado. El módulo de calculadora le permitirá utilizar la información y hacer el análisis sin necesidad de registrarse. Acá podremos ver que el primer paso es la selección de un capítulo. La aplicación está diseñada para poder crear nuevos capítulos y agregar otras zonas para realizar el análisis y disponer la herramienta. En los capítulos incluye la información que ha sido utilizada para hacer los análisis por separado. Le damos Calcular y en la zona me aparece el mapa donde yo puedo identificar cuál es la zona que quiero analizar. Lo puedo hacer de manera manual creando un punto o bien utilizando la herramienta de búsqueda donde yo puedo buscar un lugar específico donde quiero realizar el análisis. Selecciono el punto y me aparecen los puntos que son las zonas donde está el punto que quiero analizar y los puntos azules son cuadrantes de análisis que ya tiene identificados la herramienta. Al hacer el clic podemos darle siguiente y realizamos el procesamiento del análisis. Ejecutamos el análisis y la herramienta tardará unos segundos para obtener los puntos o las zonas óptimas que la herramienta me puede derivar del análisis. Por este lado vemos como el punto de interés de mi proyecto está rodeado por ciertos puntos, algunos son únicos y otros están conglomerados, donde yo puedo identificar puntos óptimos o con algún potencial para construir obras de cosecha de agua por medio de escorrentía. Al darle clic al punto me aparece la opción de abrir en Google Maps y poder ir al punto de análisis o punto potencial e identificar las acciones que pueda desarrollar para crear una infraestructura específica. Incluso los puntos conglomerados que vemos acá a la derecha le podemos dar clic y se descomponen en puntos específicos o puntos simples en donde se pueden copiar las coordenadas y compartirlas a otra persona. Por acá también me muestra la herramienta diferentes filtros para encontrar zonas muy óptimas óptimas o aceptables. En la interfaz de usuario registrado, el usuario deberá crear una cuenta para poder llevar un récord de los proyectos que analiza. En esta interfaz podrá crear un proyecto y este proyecto seguirá el mismo proceso de la calculadora, de tal manera que se pueda realizar un análisis encontrando un lugar específico, incluyendo alguna otra información de interés para el proyecto y, en este caso, se coloca la información. Luego de colocada la información del proyecto, se puede proceder a buscar el lugar donde se pretende construir una obra de cosecha de agua. En el lugar se puede señalar exactamente cuál es la zona de interés que se tendría para el proyecto. Automáticamente se llena la información de la ubicación. Se procede a ejecutar el análisis y podrá realizar también una configuración avanzada, cambiando la ponderación de cada uno de los elementos de análisis que lo componen. Se pueden visualizar los resultados que se tienen, los sitios donde se pueden construir obras de cosecha de agua y se da clic en el botón de ver detalles de análisis y le brindará un resumen de la información del análisis de proyecto. Podrá descargar los puntos de las zonas muy óptimas o descargar inclusive el archivo TIFT Archivo Geográfico Raster para zonas óptimas. Este ha sido un breve recorrido a través de la interfaz de la aplicación cosecha H2O. Le invitamos a descargarla de manera gratis en la Play Store y aprovechar su uso al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!